El parlamentario andaluz de la formación política Ciudadanos ha ofrecido una charla en COIN abierta a todos los vecinos para trabajar algunos asuntos de interés para la ciudadanía como la reforma del impuesto de sucesiones y donaciones de la Junta de Andalucía que entrará en vigor el 1 de enero, los presupuestos del gobierno autonómico o la estación depuradora de aguas residuales del Guadalhorce. Ha habido mucha desinformación, además que es una necesidad de todos los municipios y lamentablemente son proyectos que han estado parados más de 10 años. La Junta de Andalucía lo ha tenido parado más de 10 años. Ahora se ha reactivado, nosotros ya exigimos que se reactivaran para el año 2016 estas serie de actuaciones, la del Bajo de Guadalhorce y la de la Málaga Norte que afecta también a parte de la comarca del Guadalhorce y es fundamental y existe mucha desinformación, por eso vengo encantado, encantado de explicarle un poco a la gente qué es lo que al final se va a cometer y que por supuesto va a ser de beneficio para los coinos. En esta charla también se abordó el proyecto y presupuesto de la Junta de Andalucía para la restauración del antiguo Hospital de la Caridad y la Iglesia de San Andrés. Desde aquí quiero ofrecer a la ciudadanía de Coín para cuando tenga algún problema en la Junta de Andalucía, alguna reivindicación, alguna historia, pues que la manera de llevarlo es a través de Ciudadanos, yo me ofrezco y Carlos se ofrece para ser el portavoz de los ciudadanos de Coín, ciudadanos y ciudadanas de Coín en el Parlamento Andaluz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!